Es casi un guía espiritual. Salud, campeón. ¿Cómo le va? Buen día, campeón. ¿Cómo anda usted? Bien, estuvo muy bien, por suerte. Acá, viste, ya como en su momento mandé a la lista, se acabó la crisis. Claro, totalmente. Ya no hay más problemas. Es más, para demostrar que esto nada tiene que ver con el 2001, no lo dejaron salir campeón a Racing, ¿no? Porque eso hubiese sido clave. Para que ya todos estuviesen diciendo, bueno, muchachos. De esa manera nos ahorramos tambores. Está exactamente. Reboleo de tambores y cosas por el tiempo. Exactamente. Así que bueno, ya todo ha vuelto a la normalidad. Ya ha quedado todo claro. Simplemente ahora viene el festejo, el decurso, y bueno, el partido de este minércoles que va a convalidar nuestra suerte, que por suerte, como siempre, depende de Brasil. Sí, igual. Muy buena esa. Igual te digo, porque yo me enteré acá, gracias a nuestro periodista deportivo, es un hombre avesado en la información, yo no lo sabía, que en la hipótesis que Palmeiras plantea lo que ya dijo Jolan, Boca pasa a jugar la Sudamericana, porque queda tercero en el grupo y lo cambian de copa. Así que digo, por las dudas, para que va a haber otro, o sea, entra en la nueva fase de la Copa Sudamericana. No va a pasar eso. No, yo espero que no, nadie puede, siempre una mano de Brasil. Bueno, eso ha sucedido así históricamente, sobre todo después de la firma del Mercosur, así que ya, eso ya está. Eso da lo por hecho. Sí, y ahora, ¿cómo va a ser una cosa? ¿Brasil nos va a ayudar o nos va a tirar al bombo? Eh, futbolísticamente seguro. ¿Económicamente? Económicamente, seguro. Brasil no se puede ayudar a sí mismo, ese es el problema. Pero es increíble, porque Brasil en la condición en la que está, parece mejor que... Sí, claro. Es tremendo. O sea, que los problemas estructurales de Brasil son menores que los de la Argentina, y esa es toda la discusión. Bueno, acá la pregunta es por qué la Argentina está como está, de una manera tan rápida. Como yo quiero, como alguno me estuvo chicaneando por las redes, a Santo D, que yo afirmaba que Macri estaba más consolidado que la mayoría de la gente piensa. Sí. Lo sigo sosteniendo. Bueno, recordé la columna nuestra, la primera columna del año, que si no me olvido la hicimos con Natalia. Ah, mirá, puede ser. Y en esa primera columna, esa columna se llamaba La carrera contra la deuda. Donde se describe exactamente lo que acaba de pasar. Que si no es ahora, es más adelante, no importa. Digamos, el problema es que la Argentina tiene una serie de obstáculos estructurales superiores a los de cualquier otro país. Entonces la crisis mundial le pega con mucha más fuerza que el resto. Si hay un proceso de ascenso de las tasas en Estados Unidos, es obvio que el dólar se va a poner fuerte y es obvio que prácticamente todas las demás monedas se van a devaluar contra el dólar. Eso es de cajones, el ABC lo sabe todo el mundo. De hecho el gobierno lo sabía porque por eso empezó a estoquearse, digamos, de deuda antes de que esto estalle. Por eso tiene un camino relativamente allanado y eso se va a confirmar mañana. Si mañana el gobierno más o menos controla la situación, renueva la mayor parte de las LEVAC, se acabó mucho esta discusión. Obviamente eso no resuelve de ninguna manera el problema, simplemente lo patea para adelante. Y ahí se va a ver si el gobierno y si el manejo del Banco Central es un manejo descuidado, como dice Lustó ahora, o Prat-Gay, o como dicen otros analistas, o si en realidad la crisis está siendo aprovechada como una oportunidad. Vos sabés que enganchándome en la charla de la semana pasada, cuando vos planteabas que, bueno, Macri quería llevar adelante este ajuste que la mitad del establishment lo trababa y la mitad de la burguesía no lo quería hacer, después de lo que sucedió, después de la salida en la búsqueda del Fondo Monetario Internacional, no es como una, digamos, como una escotilla de escape para seguir avanzando en la misma línea. Porque una de las claves del Fondo Monetario es ajusten a morir. Y esto lo planteo fuera de cualquier condición que alguien que de repente hoy sintoniza la radio y no tiene ni idea de lo que venimos hablando, pueda imaginar que uno está a favor de esto. O sea, sin estar a favor, lo que tratamos es de analizar el punto de partida de dónde se da un plan económico prácticamente inexistente en los papeles, pero que está un poco en la cabeza del think tank macrista, ¿no? Claro, sí, mirá, sobre ese punto yo siempre digo lo mismo. Digamos, la gente puede confundirse, puede decir, este quiere el ajuste o este es macrista. Bueno, a mí no me importa lo que digan. A mí lo que me importa es observar las tendencias reales. Siempre uno puede quedar bien con el auditorio. Y siempre puede salir a batir el parche diciendo lo que todo el mundo quiere escuchar. Pero mi capricho en hablar de las cosas que no se quieren escuchar tiene que ver con la necesidad del realismo político. Porque es muy lindo que te aplaudan y que digan qué capo este tipo, porque dice lo que yo quiero que diga. Pero cuando las papas queman, lo importante es saber para dónde disparar. No, lo que dijimos el día anterior. Y acá eso obliga a uno, que intenta tener esa perspectiva, obliga a uno a decir cosas que son desagradables, o incluso a arriesgarse a cosas que todo el mundo considera que son, digamos, ridículas. Pero bueno, es la realidad la que después habla. Acá el gobierno de Macri ha gobernado dos años casi impunemente, siendo que tiene absoluta minoría en prácticamente todo, y que sale de la nada sin partido. Para mucha gente eso significaba que Macri se caía al segundo día. Nosotros dijimos, eso no es así. Y acá está Macri gobernando todavía. Y la idea de que Macri se va a ir en el helicóptero pasado mañana, y que esto significa que no existe más gobierno, y que Macri no puede ganar las próximas elecciones, es una idea muy aventurada. Yo te diría que si el gobierno está manejando bien la situación, de acá sale fortalecido. ¿Qué quiere decir manejar bien la situación? A ver, Sturzenegger no sale fortalecido. ¿Qué quiere decir manejar bien la situación? A ver, Sturzenegger no sabe lo que dice Redrado, a saber que Redrado que se cree, no sé, Gardel, porque manejó el Banco Central en momentos en que a la Argentina le llovían dólares por todos lados. Bueno, digamos que a Sturzenegger también le llueven, por producto de la deuda, pero también le llueven, ¿no? Es claro, está bien, pero le llueven dólares que no son genuinos. No, 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 obvio, eso sí está claro. A los otros le llueven dólares de verdad. Ahora, en ese contexto, ¿no sabe lo que dice Redrado de que el Banco Central tiene que atacar el mercado y largar al mercado 10.000 millones de dólares de un saque y sacar plata de acá, de allá, y subir allá y hacer esto y lo otro de manera de fusilar al mercado? Bueno, primero, eso lo podés hacer cuando todo el mundo sabe que vos tenés eso y vas a seguir teniendo. Es decir, cuando tenés las hojas, 600 dólares. Uno, dos, eso, si te sale mal, es prender la zaspada del helicóptero. Y tres, tal vez el Banco Central no quiere que el dólar deje de subir. Macri conteste con que el dólar está atrasado. Macri sabe que los gobernadores le reclaman un dólar más alto. Macri sabe que los gobernadores le reclaman un dólar más alto porque eso automáticamente resuelve varias crisis provinciales. Macri sabe que la guía le exige un dólar más alto porque sabe que eso significa más protección del mercado interno. Dicho de otra manera, el ascenso del dólar le perjudica a Macri en un punto, a saber, no le permite controlar la inflación. Pero crea condiciones de recuperación del mercado interno para el año que viene. El Banco Central no fulmina el mercado porque no se da cuenta, porque cree que tirando de a cinco pesos lo va a hacer. Me cuesta creer que esta gente sea idiota. Me parece más fácil pensar que está cuidando reservas. Uno, dos. Bueno, pero ahora están saliendo con todo. Y porque están preparando la previa de mañana. Porque además ahora salir a vender es esterilizarle Vax. Entonces, los tipos están tratando de sacar del mercado todo lo que se pueda sacar. Entonces, la pregunta es, si en realidad lo que el gobierno quiere es hacer subir controladamente al dólar, entonces lo que se está haciendo está bien. Dejá lo que suba. Hacia el final intervenís, ¿para qué? Para contenerlo y que no se vaya de golpe. Porque si se desboca, entonces tenés un problema. Pero, si vamos a 21, 22, 23, 24, 25, vamos llegando al dólar que los industriales quieren, 26. Vamos llegando a un dólar que virtualmente hace imposible ir a vacacionar al extranjero o a comprar en Chile, 27. Vamos llegando al dólar que el Fondo Monetario estimó el año pasado como atraso cambiario a largo plazo de la Argentina. O sea, más o menos un 20 o un 30%. Es decir, ¿el gobierno actúa así porque está desesperado y en retirada o actúa así porque en realidad está acomodando variables? El gobierno se caracteriza por acomodar variables. Tal vez, entonces, lo que el gobierno está haciendo es aprovechar la oportunidad para acomodar la variable del dólar. Puede ser otra cosa. Uno no está en las comidillas del poder. Lo que está claro es que esto, si mañana se renueva el grueso de las LEVAC, lo que va a ser lo más probable, porque la mayor parte son acuerdos institucionales que se charlan y se discuten, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser que vamos a tener un mes, dos meses de esta turbulencia, un mes, dos meses de acomodamiento de precios, y invariablemente el gobierno no va a poder acomodar la pauta inflacionaria ni al 15% y te diría que olvidate del 20% ya. Con suerte, con suerte, no tenés una inflación más grande que la del año pasado. Y está generando condiciones para que, obviamente, haya una nueva crisis de orden sindical. Es decir, los sindicatos van a salir a reclamar porque firmaron por el 15%. Con lo cual es probable que tengas una segunda mitad del año un poco más complicada. Pero, a ver, le pediste 15 a los sindicatos y los sindicatos aceptaron. ¿Quién es el que mejor se portó en toda esta historia? Los que mejor se portaron fueron los sindicatos. Se portaron mejores que los partidarios del gobierno. Se portaron mejor que... Se portaron mejor que la burguesía, ¿no? Que supuestamente estaba atrás del gobierno. Porque vos decís, bueno, pero el 15 que firmaron en realidad es falso, porque hay una cláusula de revisión, porque después están... Lo que vos quieras. Pero le facilitaron el hecho político de que él les pidió 15 y ellos le dieron 15. ¿Se lo facilitaron solo a Macri o también a los gobernadores? Que de alguna manera los controlan indirectamente. Escúchame, al otro día que está allá todo, Macri se reúne con los gobernadores. Y ahora los gobernadores se reúnen entre ellos para ver, digamos, cómo negocian con Macri. La pregunta hay clave es si va a pasar la reducción de tarifas por el Senado. Probablemente hay una discusión ahí. Veremos que Macri va a estar en un momento de debilidad política. No hace falta ser muy astuto para darse cuenta. Pero que si sale de esta, y es muy probable que suceda que salga de esta, entonces, insisto, Macri es mucho más lo que la gente piensa, y esto no es el encendido del helicóptero. Obviamente la clave del macrismo, como lo dijimos en esa primera comuna de hoy, como lo hemos dicho siempre, es la carrera contra la deuda, la posibilidad de ese plan que yo siempre cuento, y está en internet, lo pueden buscar. Lo vi. Que Javier González Fraga puso en mi cátedra. El fin de semana lo estuve buscando, lo compartí a otros para que vieran. Me encantaría preguntarle hoy a Fraga, al frente del Banco Nación, si el plan aquel, eso que era, ¿2013 más o menos? ¿2013 más o menos? 2013 más o menos. Una charla para, a ver, ¿de qué estamos hablando? Una charla de Eduardo, en la cátedra de Eduardo, donde Fraga se presenta, Fraga, el actual presidente del Banco Nación, se presenta dando un análisis, haciendo un análisis de la situación actual. En ese momento estaba Cristina, me causó mucha gracia las definiciones sobre Axel Kicillof, por ejemplo, no es el único que tuvo definiciones graciosas, creo que Mario Blecher también, el fin de semana. Sí. Y es interesante, uno, a ver, ahí en ese momento las sensaciones de que Fraga se sentía muy lejano del poder, del manejo de la economía, entonces hay como, está como relajado para contar algunas cosas que no sé si hoy se atrevería a plantearlas de la misma manera, ¿no? Yo no me animé a invitarlo a esta vuelta, porque me suponía que me iban a decir que no. Es una persona muy accesible, muy amable, ¿no? Sí. Porque además, digamos, un tipo de su nivel, un tipo que forma parte del establishment económico, el establishment en el sentido general, ¿no? En el sentido de que forma parte de lo más concentrado del poder. Sí. Pero forma parte del staff permanente de ministros y o funcionarios de la ley de economía de cualquier gobierno. Sí. Que un tipo de esa altura, voy a la cátedra de un don nadie, me siento ahí a discutir con los alumnos cara a cara, lo que quieran, sobre todo en un ambiente hostil para cualquiera que no sea por lo menos trotskista, como filosofía y letras, es todo un acto de generosidad que yo siempre agradecí. Pero fíjate lo que, efectivamente, él en ese momento me estaba contando que en la interna del macrismo, él estaba más del lado de Carrió y, sobre todo, más del lado de Stolviser. Él se jugaba más a estar con Stolviser que con el macrismo. Y en esa época el candidato, o por lo menos el nombre del macrismo, era Melconian. Sí. Un tipo al que hoy mismo... Un tipo que sale a pegarle a Macri hoy, directo. Que pega a Macri directo y le salen a contestar también directo. Sí. Peña le contesta directamente. Entonces, nosotros hemos adelantado esto hace años, antes de que Macri termine. Antes de que Cristina termine. O sea, el plan era este. Y este plan se vende llama en mano y lo tiene que comprar todo que quiera gobernar Argentina. Salvo que vos estés dispuesto a una masacre política. Estoy preparando un texto, lo voy a sacar en breve, donde voy a poner por escrito, con más detalle, lo que ponemos aquí siempre. A saber, la encerrona, la encrucijada en la que está la economía argentina. Y la sociedad argentina en su conjunto. Es decir, la sociedad argentina en su conjunto está en una encrucijada. Pero que es una encrucijada histórica, no es de ahora. Y no tiene que ver con Macri. Me causaba gracia porque acabo de escuchar a Lustó en una entrevista diciendo exactamente esto. No sé si que ya la conciencia, digamos, es suficientemente... ¿Te causa gracia o te causa escozor a veces cuando decís, bueno, esto nadie se atrevería a decirlo, y de repente alguien que está como ahí en la primera línea de la disputa política lo repite a pie juntillas, como si hubiese leído el texto? Bueno, a mí me causa gracia, primero, porque... Ah, bueno. Por fin empezamos a hablar de cosas serias. Por otro lado, digamos... ¿Qué confirmó Lustó? ¿Cuál es la mirada que vos decís? La idea de que esto no es un problema de Mauricio, no es un problema de Cristina, no es de los últimos 12 años, que esto tiene que ver con los déficits estructurales de la Argentina, y que esto no se arregla con tipo de cambio alto o bajo. Es más, dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, porque es la frase que casi, ¿viste cuando hace la frase el latiguillo que vos tenés cuando explicás algo? O sea, ya tuvimos tipo de cambio alto, tipo de cambio bajo, gobernaron... Esa frase es casi textual. No me quiero atribuir nada, digamos, ¿no? Pero la pregunta es... No es si Lustó me leyó o no me leyó, no tiene importancia. El punto es que se empieza a abrir una conciencia. Acá le voy a pasar un chivo a varios compañeros y amigos de la lista interesados. La cajita 2, o sea, Adiós a la Argentina, está madurando. Es decir, ya está en el aire. Con lo cual, me comprometo a editarla como libro a más tardar a fin de este año. ¡Epa! ¿Por qué? Porque si no, va a suceder que lo va a escribir otro. O sea, la cajita 2, esa despedida de la Argentina, que... ¿Cuánto? Hace un año ya veníamos anticipando con algunas charlas acá. Ya empieza a tomar forma en la realidad. Es decir, no es solamente un texto de análisis de un proceso que se daba en la Argentina, sino que ya empieza a ser parte, ante los dichos de referentes políticos de talla, empieza a ser parte de un análisis que no tiene escapatoria para ellos. No tiene escapatoria, además se impone la realidad. O sea, ¿quién fue el primero, si vos querés, de ese establishment, entendiendo ahora establishment como el conjunto de gente que anda dando vuelta en torno al poder? A ver, no me refiero a establishment económico, ¿no? Que puso esto sobre la mesa, así. El propio José Luis Espert. La Argentina robada es eso. Este país está en decadencia, está muerto hace 70 años. Cuando Lustó dice lo mismo, vos estás viendo que la izquierda y la derecha desestablishment, la izquierda y la derecha desestablishment, desestablishment. No, 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 no el trotskismo revolucionario o el PTS. No, no, no. Sino que el sector que tiene acceso al poder y que de alguna manera, directa o indirectamente, toma el poder, ¿sí? Es el que está analizando esto. Exactamente. Y acá eso, insisto, es una evaluación que viene desde muy lejos en la historia de Argentina y que se reactualiza en cada crisis. Por eso yo digo, llegó el momento de sacar la cajita 2 para poder ofrecer no solamente ese análisis de la forma más detallada y completa posible, sino además la salida. La salida de José Luis. Y uno puede encontrar ese análisis, porque obviamente la salida que imaginan expertos, Lustón, no es la que imagina uno. Pero ese es el momento, así que ya estoy acomodando todo para en el segundo cuatrimestre terminar de escribirlo y lanzarlo. Acaban de ponerse como locos. Hay algunos que están saltando, levantan los puños, no sé si están cantando la internacional o en realidad se pusieron chochos por esta noticia. Bien, y ahí lo que vamos a hacer es confirmar y desarrollar lo que hemos dicho en esta columna durante todos estos años, que hemos venido examinando esta situación. Con este criterio, la Argentina está trabada históricamente. Y esa trabación nos lleva a una pregunta que me hizo un oyente, Federico, por Facebook, si podía desarrollar la idea en la columna de hoy de cómo evitamos que esta crisis termine en las ilusiones de siempre, o sea, que vuelva el peronismo. ¿Cómo rompemos ese círculo? Yo le expliqué a esta oyente que la columna es un diálogo, por lo tanto por ahí podíamos abarcarlo o por ahí no. Siempre el diálogo tiene lo bueno de lo espontáneo y de lo creativo. Pero si me das un minutito, trato de responder un poco a esto. A ver, acá me pregunta en simultáneo si podría recomendar, más allá de la cajita y adiós a la Argentina y demás, algo que facilite el entendimiento o algunos que hayan empezado a pensar en esta lógica. Mirá, siempre que me agarran con esas cuestiones del libro... Hay que ir a buscar a la biblioteca. Porque hay que agarrar a la biblioteca. Y además, ¿cuál es el problema? El problema no es que yo te dijera, nadie pensó esto. Hay mucha gente que ha pensado esto. Sí. Pero también tengo reticencia a recomendar a gente cuyas conclusiones políticas no son las que a mí me gustan. Ok, entiendo. Te podría decir incluso que hay textos que son muy sustantivos y muy importantes para ciertos aspectos. Y esos textos vienen desde el espectro más amplio de la vida intelectual. O sea, de izquierda, de derecha, etcétera, etcétera. La gente inteligente está en todos lados, digamos. No es patrimonio de la izquierda. Total. Pero, yo insisto, léanse La Argentina es robada de expertos. Y van a ver. Hay un balance que tiene mucho punto de contacto con esto. Porque es un análisis descarnado de la situación. Obviamente con una conclusión que es, digamos... Diametralmente opuesta. Pero ahí tienes uno. Después hay otros textos que, digamos, que iluminan ciertos sectores de la cuestión, pero que incluso podrían ser demasiado abstrusos para un lector no especialista. Estoy pensando en los textos sobre la renta de Juan Ñigo Carrera o de alguna otra gente. Pero que, digamos, iluminan un aspecto, no la totalidad del problema, pero no son para gente no especialista. Yo les diría que vayan preparándose leyendo cualquier libro de historia argentina que encuentren. No importa para dónde agarra. Porque este problema está planteado históricamente. Cuando Perón se va de la Argentina después del primer golpe, del 55, ¿por qué se va Perón? Pregunta para hacer un ejercicio. ¿Se va porque no puede contener la situación política? ¿Se va porque no puede derrotar a los golpistas? ¿O se va porque es tal vez el primero en percibir el techo histórico de la economía argentina y la traba que contiene a la sociedad argentina y que le impide salir de esta discusión? El Perón podría haber ganado la presión por el golpe. Podría haber hecho abortar el golpe y podría haber seguido gobernando. No lo hace. ¿Por qué no lo hace? Bueno, él dice por la pacificación de los argentinos. También dice por allí algo así parecido a, digamos, lo que solía decir el doctor Neurus cada vez que se tenía que escapar de su perijitus. Soldado que huye sirve para otra guerra. Pero el primero en irse y dejar una bomba es el propio Perón. ¿Y cuál es la bomba? Tuvimos plata, la repartimos y ahora no sabemos cómo seguimos porque la Argentina no da para este nivel de consumo. No tiene la productividad suficiente. ¿Qué es lo que intenta hacer Frontisi? Encarar el problema de la productividad. Y entonces vos fijate cómo la Argentina vive oscilando entre las presiones sociales que terminan en condiciones de consumo superiores a costa de una economía que no arranca. Cuando esa economía que no arranca y que soporta niveles de consumo que no puede soportar explota, entonces aparecen aquellos que o por un lado hacen el ajuste bruto o por otro intentan modificar las condiciones de productividad. Y entonces tenés la solución al populismo. ¿Cuál es? La solución al populismo es o el ajuste bestial al Sogaray Menem o el intento desarrollista Frondisi Macri. Ahora, eso necesariamente tarde o temprano se lleva por delante el mismo techo. Porque si si pudieras romper ese techo histórico de la traba de la productividad argentina la Argentina se relanzaría a escala mundial pero eso no lo puede hacer. Y entonces todos estallan contra ese techo. ¿Y cuál es el problema? Que nadie quiere la solución. Longobardi tiene una frase que es muy inteligente lo toma no recuerdo de qué filósofo se lo he escuchado un par de veces los argentinos repudian tanto el problema como su solución. O sea no les gusta que haya inflación pero tampoco quieren hacer nada para que no haya. Conclusión ¿Qué quiere decir que no les gusta la inflación? Etcétera, etcétera, etcétera. Quiere decir que evidentemente tienen muchos problemas de qué quejarse y que hay niveles de vida que tienen que mejorar y cosas por el estilo pero al mismo tiempo no son capaces o no tienen interés ¿en qué? En pagar las consecuencias de eso. Estamos en una sociedad capitalista si vos querés tener mejores niveles de vida el capitalismo tiene que funcionar tiene que ganar espacio en el mercado mundial o sea tenés que encajarle tus problemas a otro así funciona el capital. Bueno ¿Quiénes no quieren la solución? Obviamente la solución no la quieren los obreros la solución capitalista ¿por qué no la quieren los obreros? Y es porque la pagan ellos. La solución capitalista tampoco lo quieren los burgueses argentinos porque la solución capitalista presupone que ellos desaparecen porque tienen que quedar cinco empresas productivas y el resto tiene que desaparecer. Entonces y entonces marchamos desde el intento de una solución más o menos real con muy graves problemas encima que choca siempre contra una alianza social el peronismo y esa alianza social produce dos cosas por un lado produce la imposibilidad de la solución porque tiene una fuerza y una energía social capaz de imposibilitarla a cualquiera gobernar esto no lo podés hacer bien ¿qué es esto? no podés hacer las tareas capitalistas que querés hacer ¿por qué? porque la clase obrera va a sufrir y por lo tanto va a reaccionar con justa razón pero también porque la burguesía sobre todo la burguesía más pobre y miserable va a desaparecer en el proceso y entonces prefiere que la Argentina se hunda antes que ella desaparezca ese hundimiento de la Argentina son los gobiernos populistas la primera conclusión es la burguesía parásita de la Argentina la UIA bloquea cualquier transformación capitalista seria y utiliza como base de masas a la clase obrera que encuentra en los políticos de estas fracciones burguesas gente que les hace promesas que cumplen a corto plazo vos vení conmigo que va a haber aumento de sueldo vos vení conmigo que algo te voy a dar y entonces toda esa energía social de la clase obrera termina transformándose en la base de la alianza de la fuerza de una alianza cuya dirección es la peor burguesía de la Argentina y entonces todo el tiempo lo que parece que va a ser revolucionario termina siempre en alguna variante peronista es decir en la conservación del peor estatus quo esto no se resuelve ni a la manera coreana es decir desaparece la mayor parte de la burguesía el 90% desaparece y quedan 4 o 5 grandes grupos con capacidad para desarrollar las cosas ni se resuelve de la manera socialista es decir la clase obrera inicia un proceso independiente de clase de política de clase y lleva adelante ese proceso independiente por la vía de una transformación radical de la sociedad por eso quienes se quejan de esto se quejan los que no los que no están en la torta se queja José Luis Spert me quejo yo él está fuera de esto porque es un burgués que piensa en abstracto no tiene mayor problema no tiene que dirigir el país y entonces puede decir lo que se le dé la gana porque total no le importa esto hay que destruirlo porque no sirve para nada más el tema es que Spert en su brutalidad tiene razón y me quejo yo ¿por qué? por una razón sencilla porque el balance es el mismo esto no tiene salida esto vamos de una situación a otra y en el medio nos vamos degradando la vieja metáfora que usamos siempre del tema de la rana y el agua hirviendo ahora la solución es distinta tenemos que evitar caer otra vez en la trampa populista otra vez dejarnos arrastrar por la política que utilizando los problemas generados por el ajuste necesario y la transformación necesaria de la economía argentina necesaria en términos capitalistas toma toda la energía social que puede producir la clase obrera para subordinarla a la peor burguesía hacia la burguesía que jamás va a conseguir semejante solución obviamente ¿esto qué quiere decir? quiere decir que toda la política de la izquierda hasta ahora de la pleitesía con el kirchnerismo no solo forma parte de la solución forma parte del problema señor Eduardo Sartelli tenemos por delante mucho para tratar de analizar lo que venga y obviamente veremos como como los próximos capítulos le van dando color a esta realidad nos reencontramos la semana próxima abrazo 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 abrazo